Muy buenas a todos, bla 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 bla, ya lo hicimos varias veces, bla 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 Recreta, código recreativo en Fortnite Que no tenemos, pero putú palo Ok, al conozco Bien, contexto, este, van varias veces que se nos buguea la misión De hecho van a ver un, este, un hermoso video después Con una recopilación todas las veces que se nos ha bugueado Van a ver un hermoso video que me estoy tardando un poquito en hacer porque, ya sabes, vítima No solamente yo mora de hipo hoy, así que aprovechame Y mientras mi compañero muere, vamos hacia Fort Sancudo Lo que vamos a hacer el día de hoy también es que vamos a subir todas las misiones de vehículos del golpe a calle Perico Para avanzar un poco más rápido la corte Exacto Así que van a ver aquí una pequeña recopilación, más que nada Porque las misiones son bastante sencillas, entonces Pequeño cortecito y llegamos allá a Fort Sancudo Ya hemos llegado Hola Hay un viejo dicho que dice El, este, se llama El, la, el avión no está guardado en el hangar El hangar se construyó al, al, al lado del avión Eres tontísimo Me voy a caer, me voy a caer Buenas tardes Bien, viviste Sí Sí, pero muy sagradamente la violeta ¿Qué? ¿Este cuál es? ¿El del aviónzote? Ajá Entonces ayer no se pudo porque se habían caído los servidores Porque se habían caído los servidores o no servían O no servía la misión Ahorita vamos a ver si no se, si se desvía, este, jugándola en, por invitación Desde ahorita te puedo decir que ya se siente diferente Porque desde ahorita se movieron las personas y todo Y ayer llegamos y no se movía nadie Tanto, quizás Deja de eso que como que no hay pantallas de carga o es ni Sí te apuntaban y todo pero no se, ¿cómo se llama? No se movían, o sea, te apuntaban desde su lugar y no se cubrían Era tal cual llegabas, tal cual se ponían a disparar Adiós ¿Así? Tú tranquilo, yo limpio la zona ¿O no? Me está cargando Yo estoy muerto Maldita sea Apareces afuera Sí, entonces Aquí resumidas cuentas hemos hecho esta misión Que será unas tres veces y otra de O también otro avión No la hemos podido hacer Entonces vamos a intentar Hoy Por una última vez No es que no hayamos podido, es que no dejaba Estamos en misión toda bugueada Ayuda banda, por favor Me estoy muriendo ¿Dónde está la laptop? No sé, pero la encontrabas tú ¿Aquí arriba? ¿No estaba aquí al lado? Aquí está Estoy hackeando, mira Watch Dogs 4 Watch Dogs 4 Vámonos Soy el más calificado para manejar este avión Yo lo tengo ¿Ya estás arriba? Ya Bien, bien, vamos No me gustan estos pantallas, no estamos raros No me gustan estos pantallas, no estamos raros Pero ayer no nos hablaba este compita Y ahorita ya nos está hablando también ¿No puedes llamar a Lester? Eh... Chau 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 Vas a ver al único estacionado ahí. Un demonio que tengo aviones, tengo dinero. Es que es tan enorme que quita a los otros, no hay espacio para el chiquito. No veo la pista, ya la vi. Ok, prueba de la muerte. Número 6. Un momento, primero deshacerizamos. Olé, mira, mira este freno de... Alguna vez has visto mi movie, no? No, la acabas de ver un resumen. Olé hasta el spoiler. Bien, a ver pues. Vamos a intentarlo otra vez. Buena definitiva. Ahí vamos. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Extalo! Dab de la emoción. Dab de la emoción. No bajas dabs en 2020, debería haber posibles denuncias contra ello. Ahora espera, deja yo a la secretaria para que pida el mío. Bueno, pequeño corte Y volvemos enseguida Hay que ir hasta Elysian Island Saludos, ya está ¿Elysian Island dónde es? A ver, necesito Necesito devolver el helicóptero Devolver el vehículo Elysian Island es el puerto ¿Cuál puerto? ¿El puerto? ¿Cómo se llama? ¿Puerto, puerto? ¿Por eso, pedazo, dónde está? Ah, ya Hacia el aeropuerto después de él Si me traigo contra un helicóptero ¿Me muero yo o él? No sé, bro, espera, me está ayudando Quiero intentarlo ahorita Como que un patricional Estrellamos un helicóptero al final Contra este avión Ok, parece que la misión Hay que recuperar este... Su avión ¿Y dónde está? Aquí Aquí no hay ningún avión Al contrario, hay un camión Ah, no, sí, aquí está No Aquí no hay avión Ya lo vi Me cago en todo 300 kilómetros lejos de donde yo aterrice Vente Que sepan que ya llegamos Que se escuche que ya llegamos ¡Jotía! Ay, que soy civil Soy tonto Eso es muy gay de tu parte, ¿eh? No es muy rockstar de tu parte Es con verte Yo no quiero pegarle al avión ¡Ey! Yo no voy a explotar Tú, tranquilo Bueno, eso lo crees Vale Bien ¿Ahora qué? ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Puedes despejarla esta con la pistola de jueguito? Espérame, espérame, espérame ¡La está sacando! Ahí está Dale, pues Despejala Espérame, la está sacando Ahí está Andale, así, directo a Lala He hecho a la que haya Más enprende, más enprende A ver, me he hecho de reverso Me están disparando los helicópteros, bro Súbete ya ¿Cuál es el helicóptero? Eso es Ese de ahí Dije, ¿cuál es el helicóptero? ¡Ay! Me van a matar, estoy de un tiro ¿Qué van? ¡Tar, capú! Ya voy Es que eres tonto No eres tonto Eres lo que sigue de tonto Que sepas que yo voy a pilotar, ¿eh? Te espero Sí, ya listo Ya que me morí Si tú fueras de vida real Listo y ya me mataron a tu compañero Un demonio No, que listo No, que listo Que no se muere Y resistirá Y resistirá Y no vuelvas Súbete Vámonos Mal paso, dale pisa Después de 300 horas y 200 Intentos de tirar dos helicópteros Ah, muy bien Que yo no tengo nada con que instalar Deja escupo Ayuda, no se eleva Listo No tiene Sí tiene misiles Obviamente Que no ves los tambores a los lados Uy, esta cosa es muy sensible Va a estar configurado como De carrera Está asquerosamente sensible Mira, voy a girar tantito Cuidado 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 Ya sabes Se pasó Me diga Me diga Puedes hacer drift con este coche Mira Tin 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 Tiri diri rin tin tin Tiri diri rin tin 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 Tiri diri rin tin Que asco de avión Nunca voy a comprar esta porquería Estuvo gratis creo Muy bien, y tú no me avisas de nada Ah no, no estuvo gratis, estuvo en descuento Y lo compré, ahí lo tengo Pero estoy tuneando Ah, mi cabeza, digo Mi garganta Misión preliminar completada Corte y ahorita volvemos Segunda preliminar Bugueada, a ver ¿Lo lograremos por fin? Lo veremos El Rubio usa el aeropuerto light Para transportar estos muchos Goods y servicios A la luna Si te deshazas No hay problema Ellos te arriesguen por armas Cuando te encuentras Estás dispuesto a sacar armas en la isla Y lo recopieras después de que llegas Hay que ir hasta el aeródromo Mackenzie O sea, de regreso para arriba Muy bien De hecho te debí haber dicho Oye, Fernando, quédate allí Pues yo lo pensé Pero dije No, ¿pa' qué? Pues igual te tengo que llevar Mi cabeza Digo, mi garganta Carajo, la costumbre ¿Qué se supone que hay que hacer en esta? ¿La del cubano 800? ¿De 5 a 100? ¿De 5 a 100? Espérame, deja que termine de hablar A ver, listo Timeline, sí, regresamos Vale ¿Habrán visto un pequeño corte? ¿Sucedió un fail? Pequeñito No, se me ha salido de ningún fail Simplemente le dije Vente pa' acá y ya No, papu Estoy actando como que La primera parte no sucedió Ah, ok Está bien Está vísenme Me han visto un pequeño cortecito Y es que Le echamos a perder Ya le das Vale Ya estoy aquí Vamos, papu Me toca a mí ser de la clase Este De primera clase Una clase trabajadora como tú Bien, despegamos Este helicóptero ¿Cuándo fue introducida? ¿En el avión? Ajá ¿En el de los golpes? ¿Cuáles golpes? ¿El original? ¿En los golpes ya venían con GTA? No ¿Eh? Perdóname, es que en 6 años Pasan demasiadas cosas Vas muy bajo No, no, no ¡MACHE TU MAGRE! No, no es tonto Ya me di cuenta No, no, no No, no, no Encima Abriste este parqueño Muy, muy después Ahora vas a tener que nadar hasta la orilla ¡Oh! ¡Qué linda te es estrella! ¡Ay, casi me estrelló! Muy bien, un tercer rail No estaría mal ¡Oh! Bueno Eh, pues me voy dirigiéndole al aeropuerto, compadre! Yo te alcanzo en un segundo Deja para ti no me Es más Para que veas que soy buena gente te voy a recoger ¿En dónde? ¿En el de Trevor? Ajá Voy para allá entonces Un segundo La raza no se ve nada ¿Qué? ¿Mi avión? ¿Qué pasó? ¿Está aquí? ¡Ah! ¡Esplotó! ¡Esto me va a ser muy grande para el aeropuerto y explotó! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Este juego? ¿Este juego no me gusta? ¿Ya no me gusta? ¡Ya no me gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que terminar todo y no volvemos a jugar hasta que el nuevo DLC ¡Tú! Seguramente yo me ponga a subir mis carreras Como a los de mi rep ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja! Por cierto Pequeño dato que la neta nadie me preguntó Inferto musiquita de... ¡Ja, ja, ja! ¿De qué? De... De cosa macumbia del río Es eso ¿Ya vienes? ¿Cuál era el dato que nadie te preguntó? Ah, que se filtró Muchas comillas Muchas comillas Que supuestamente Muchas comillas Va a haber una versión definitiva De Grand Theft Auto 4 Para la siguiente generación ¡Uy! 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 Ahí da igual El chiste es que se filtró Y supuestamente va a venderse en marzo Pero quién sabe El chiste es que no va a haber GTA 6 Dentro de otros 7 años Ajá O sea, decir Pero teoricemos Teoricemos A lo mejor Y hasta es posible Que Agreguen el mapa del Verticidio Sí, o sí ¡Ja, ja, ja! No sea fuerzas comentar, brother Es más Duérmete otro ratón Porfa Déjame suponer tonterías GTA 6 no va a llegar Y no van a actualizar el mapa aquí Ya se jodió sus teorías De que vamos a hacer Un nuevo mapa aquí Obviamente aquí no En la nueva generación Expandido y mejorado De GTA 6 online Sí está grande el mapa Una vez que lo ves bien Sí está grandísimo Sí, pero pues Con tantas cosas que agargaron Ya se siente pequeñito Sí Porque ya no sabes Dónde poner más edificios Y poner Liberty City Por ejemplo Sería Agregarnos Que volvamos a comprar oficina Que volvamos a comprar Este bunker Que volvamos a comprar Hangar Que volvamos a comprar Todo ¿Hasta una casa? Sí Súbete ¿Qué es lo que? Pequeño corte Y volvemos En un momento ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que?